En este video vamos a investigar las opciones en la página de pedal en la aplicación H9 Control. Pulsando el icono de pedal en la parte inferior de la pantalla, abre la ventana de configuraciones de tu pedal. En esta primera página, ves opciones que te permiten acceder a las configuraciones, el afinador, los medidores de nivel y el control de nivel de entrada, la página de control del pedal auxiliar donde puedes mapear los ajustes y designar controles para tu pedal auxiliar, las configuraciones de MIDI, donde puedes actualizar el software de tu pedal y donde puedes cancelar el registro de tu H9, en el caso de que quieras permitir a otra persona registrar el H9 a su cuenta. Es importante tomar en cuenta que al cancelar tu registración, quita todos los algoritmos registrados a tu cuenta y solo quedan los algoritmos originales del pedal. Para salir de cada página después de que hayas entrado, pulsa Back en la parte superior de la pantalla. Si miramos a la configuración general, ves varios ajustes muy importantes. Device Name te permite cambiar el nombre del pedal que aparece cuando tratas de emparejarlo con un dispositivo o computadora y el que aparece en la aplicación H9 Control. La condición base de un H9 es nombrarlo con H9 seguido por el número de serial. El segundo es Bypass Enabled, que funciona como utilizar el conmutador izquierdo para activar o desactivar el efecto. Siguientemente, tenemos a Bypass Mode, que determina cómo funciona el pedal al estar desactivado. En el modo DSP, pasa la señal de las entradas a las salidas sin procesar. Relay es igual, solo que utiliza una conexión directa entre las entradas y salidas sin pasar a través de un chip. Esto es lo que en inglés se llama True Bypass o Bypass Total. DSP Plus FX es como DSP, pero el momento de desactivar el efecto, el decaimiento o las repeticiones del efecto se mantienen activados sin que se corten de manera abrupta. Este es mi modo preferido. Próximamente está Kill Dry Audio. Si quieres usar el H9 en un bucle de efectos, esto bloquea la señal limpia y solo deja que se escuche el efecto. El control de Mix de los algoritmos entonces funcionan como un control de volumen. Aquellos que utilizan el control de Intensity, ese control es desactivado cuando Kill Drive esté activado. Volviendo a la lista, vemos Global Tempo y Global Mix. Cuando están activados, se utiliza un valor para todos los preajustes aunque esos tengan su propia configuración. Tomen en cuenta que los algoritmos de modulación de la serie Mod Factor no responden a Global Mix porque utilizan un control de Intensidad y no uno de Mix. En la siguiente opción, determinas qué vas a conectar a la entrada auxiliar del pedal, si es un pedal de expresión, un conmutador de pedal o ambos. El próximo desactiva la función automática de calibración del pedal de expresión. Recomiendo que esto se deje en No. Source Instrument es donde le indicas al pedal qué tipo de instrumento vas a conectar a la entrada. De esa manera, mejora tu experiencia con el algoritmo y optimiza la señal del H9. Por ejemplo, el rango de frecuencias que afectan una guitarra son diferentes a las que afectan un bajo. El H9 ajusta los filtros de cada algoritmo de acuerdo a estos ajustes. Recomiendo que si vas a procesar una voz a través del H9, que uses guitarra o synth lead. La siguiente opción es donde puedes limitar el rango de preajustes. Por ejemplo, normalmente el H9 viene con 99 preajustes, pero si solo quieres utilizar del 5 al 11, puedes seleccionar los números correspondientes en cada ventana. Ahora, en vez de tener que pasar por 98 preajustes para llegar al inicio, una vez de que pases el undécimo, regresa al quinto. Volviendo a la previa página, vemos opciones para permitir el control de volumen de entrada y salida a través de un pedal de expresión. Estos ajustes afectan de manera global, pero cada algoritmo se puede ajustar individualmente si prefieres. Finalmente, ves la opción de routing, donde puedes escoger entre tres modos de ruteo. Dependiendo del modo, en cada algoritmo puedes determinar el flujo de señal del H9.